Un placer verte como siempre. ¿Cómo estás? Una vez al año nos tenemos que ver nosotros. Una vez al año, es como yo cumplo con vos. Es más, el otro día tuve una entrevista con otro periodista y sentí que te estaba haciendo infiel. Es feo. Así estoy con vos. Es feo eso. Pero yo creo que conversado, acordado, no hay infidelidad posible. No, yo no creo en eso. Para nada, soy cero copada. Pero bueno, tampoco teníamos un pacto nosotros. Por eso digo. Por eso no me sentí tan mal. Maida, definime el momento político y social que estamos viviendo. Está buenísimo arrancar por ahí. Porque es un despelote del que podemos sacar después mil temas. Creo que de nuevo, una vez más, hace rato viene pasando que se viene pifiando con el sujeto social que tiene que ser protagonista de las políticas, de las políticas públicas. Viste que en una época quizás estaba como de moda en una clase muy alta irse a ayudar a los pobres de África. Como que eran pobres que tenían un glamour o como una cosa cristiana que los pobres de acá cerca no lo brindaban, no te hacían sentir nada. Entonces tenías que ir a otro continente. Bueno, la política viene pifiando hace rato de dónde está la pobreza. Yo creo que la pobreza de lo que se denomina barrios populares o las villas está contenida en este momento. La situación en los barrios del segundo cordón del conurbano, primer cordón, e incluso te diría en el interior, que tengo la suerte de recorrerlo bastante, no está tan mal como se cree. Y no soy una optimista ni me caracterizo por defender, digamos, cosas que no comparto. Creo que no está la cosa tan mal como se cree. Sí creo que esos pobres que vienen contenidos hace rato y que vienen siendo los niños mimados de la política, por lo general pobres politizados, parte de movimientos sociales o que están de alguna manera en alguna red de contención, han hecho que haya un piso que no es tan bajo. Con esto te digo, por ejemplo, es muy difícil encontrar hambre en el AMBA. Es muy difícil encontrar, es muy difícil. Los comedores en cierta época del mes, donde se pagan los planes, están vacíos, los merenderos. Se va solamente cuando hay menos plata, entonces el comedor y el merendero es una ayuda, es un refuerzo, es un gasto menos. ¿Cuándo te tenés que preocupar con los comedores y merenderos? Cuando hay hombres. Varones. Varones. En general, si hay niños, niños solos es lo frecuente, vamos a tomar la leche a lo de Elsa, a lo de Olga, es casi una costumbre que ayuda a la casa. Por ahí cuando no hay un mango va también la mamá, que va a ver si hay ropa, porque a veces hay mercadería, a veces hay abrigo, depende de la época del año. Entonces va también como una cuestión de plus. Ahora, cuando todo el mes va la mamá y el hijo, te preocupás. Y cuando va también el papá, ahí tenés un quilombo social. Eso solamente se vio en 2001, 2002 y 2018. Hace rato que no hay varones en lo que es comedores y merenderos. Y como te digo, en las fechas de cobro de trabajo y de lo que es planes sociales, la gente se queda en su casa comiendo lo que quiere y va después las otras semanas. Esto que te genera en esos pobres y en los trabajadores, porque no nos olvidemos que tenemos un 8% de inflación por mes, hace rato, sostenida. Sobre todas las cosas en comida y ropa, que es lo que más se demanda. Bueno, eso te genera que unas semanas tengas una economía, digamos, una economía de cobro, de recién cobrado, de gente que come bien, que come con carne, que los chicos comen su yogur o toman su leche, incluso se sale a pasear, se gasta. Pero como tenés 8% de inflación y la plata no tiene sentido guardarla para estirarla hasta fin de mes, como siempre hizo el trabajador, la gastas toda. Entonces, una semana tenés y otra semana no tenés. Ni te cuento los que trabajan mensualizados. Eso directamente les cambió la concepción del tiempo a esos trabajadores, porque un mes con 8% de inflación es una eternidad. Entonces tenés una economía 10 días, 15 días y otra muy distinta los otros 15 días. Esto te genera un aclazamiento total. ¿Quiénes son pobres y quiénes son clase media? ¿Quiénes son laburantes clase media? Bueno, no sabes cuál es cuál, porque por capacidad de consumo están bastante parejos. Ahora, lo que te determinan las cuestiones de clase, a qué escuela van los chicos, si los chicos tienen una posibilidad de educación de ascendencia social o no, el grado de educación de la madre, todas esas cuestiones que sabemos que hacen a la posibilidad de una búsqueda de una vida mejor, están muy distintas. Por consumo y por economía, está muy parejo. Y no está tan grave como se quiere ver. Ahora, vuelvo a tomar esto, vos decís, es difícil encontrar hambre en el conurbano. En el AMBA es difícil encontrar hambre. En el AMBA. En el AMBA. En el interior del país también. Ha cambiado mucho la pobreza, porque vos pensás, por ejemplo, que el pobre antes, en el interior y ponerle en los cordones, por ejemplo, podía tener un gallinero. ¿Quién tiene hoy un gallinero? Bueno, todas esas cosas, esas costumbres de esa economía del rebusque que por ahí tenía el pobre, se fueron mechando y de alguna manera se perdió sin adquirir la capacidad de consumo que se necesita para poder comprar el huevo en el supermercado si vos ya no tenés el gallinero. La idea de que vos dejes el gallinero es porque ya tenés una ciudad avanzada con un capital suficiente como para comprar y que la economía ordenada se ocupa otro. Bueno, algunos perdieron esas sapiencias rurales, o como le quieras llamar, o hasta de domesticidad, hasta de cocinar sin un mango, que las viejas de antes, ponele que lo sabían. Bueno, eso se perdió sin adquirir el poder económico que vos tenías que tener para darte el lujo de no saber cocinar. Bueno, ese despelote también se ve muchísimo y se nota muchísimo la diferencia, por ejemplo, cuando en una familia hay una mamá más grande o hay una abuela por lo general que sí sabe, que sí se la rebusca o tiene más herramientas para rebuscársela y la otra que por ahí no sabe y no tiene las herramientas para rebuscársela. Entonces, quizás las dos reciben el mismo plan social o la misma transferencia económica. Pero una la puede capitalizar de una manera y la otra la puede capitalizar muchísimo menos. Es impresionante porque vos empezás diciendo que se sigue mirando mal la pobreza. Hay un diagnóstico equivocado, por lo menos de los que toman decisiones. No sé si diagnóstico... A ver, en realidad hay una cuestión que siempre está la variable económica, que es la variable por excelencia, donde hay transferencias siempre a los sectores más necesitados, que yo creo que hay un gran consenso social sobre eso. Sobre lo que no hay consenso es sobre la forma. Cuando decimos planes, al contrario, todo el mundo parece estar de acuerdo en que hay un problema en ese sector y que hay que solucionarlo. Venga quien venga va a tener que encarar el tema del mundo de los planes. Ahora, el pobre no es solo transferencia económica. Y vos tenés, además, todo lo que es los derechos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Bueno, cuando vos hablás de mundillo de planes sociales, vos tenés a la familia que nunca perteneció al mundo laboral y tenés a la familia que perteneció al mundo laboral, aunque se haya quedado excluida o se haya caído en alguna crisis grande. Esta que perteneció al mundo laboral, aunque hace 5, 6 años o 10 no tenga trabajo, se presenta como laburante. Se presenta como lo que fuese. Se presenta como operario de fábrica, se presenta como peluquero, se presenta como lo que sea que haya. Exacto. Porque no pierde esa identidad laburante. Entonces, el plan social es algo que recibe para tener un mango más, pero no lo desea. Desea que su identidad sea la del laburo. Ahora, hay un sistema laboral en el que ese no puede entrar. Pese a que hay trabajo, porque si vos escuchás a las empresas, te dicen, tenemos demanda, estamos buscando gente y no encontramos. Bueno, el sistema no se adapta a la gente que tenemos o la gente no se adapta al sistema que hay. Ahí tenés un desfase del que la política se tiene que ocupar. Pero, ¿cuál es el otro desequilibrio que tenés acá? Estos que reciben ayuda y contención social, porque están en situación de pobreza, y como corresponde, que reciban ayuda, pero nunca pertenecieron al mundo laboral. Y una vida que nunca perteneció al mundo laboral concibe la cotidianeidad de otra manera. Por ejemplo, es muy difícil o es muy frecuente que haya muchísimo más ausentismo escolar en las familias de estos niños que están acá. ¿Por qué? Porque no hay una rutina, porque no hay un encare de la vida cotidiana con las obligaciones de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre un lunes y un sábado cuando vos no tenés la cura? Me levanto y sé que tengo que llevar a los chicos al colegio. Primero, ¿por qué hay que llevarlo? Porque aparte tengo que ir a laburar. La escuela funciona como ese ordenador y el trabajo funciona como ese ordenador social. Donde se te desacomoda, tenés un quilombo. Pero ahora, hay muchos que piensan, y yo sé que hay muchos incluso con buena leche, otros no tanta, que sacando los planes sociales o levantando lo que es las transferencias económicas y eliminándolas, estos van a salir corriendo a trabajar y van a encontrar un lugar en el mercado laboral. ¿Y no? Bueno, eso no es así. Yo quisiera que fuera tan simple y tan fácil, pero no ocurre. Y acá hay algo clave que siempre se pierde cuando pensamos en las políticas públicas de estos sectores. Y es que es lo material lo que va condicionando a lo cultural. Es lo material lo que va condicionando a lo cultural. ¿Y qué pasa con este que recibe el plan? Que ve a este que no recibe un plan, viven al lado, y este va y labura y gana 60.000 pesos, laburando 12 horas en una bacha de cocina. Y este, con un plan, con la Zahuache, conociendo bastante, afilándose con la burocracia del Estado y alguna que otra changuita, saca más o menos lo mismo. Ponele 20 lucas más entre los dos, ponele un equilibrio. Este no se va a mover al mundo laboral, porque pensalo en términos economicistas. Sería ridículo. O sea, no hay una movilidad que busque el mundo laboral porque el mundo laboral no ofrece la movilidad económica que ofrecía antes. Entonces, este que sigue trabajando acá, lo hace porque considera antiético o porque no forma parte de su universo de posibilidades, ir a golpear la puerta del Estado para cobrar un plan. Ahora, es igual de pobre que este que cobra el plan. Son iguales. Ahora, si este que labura por dos mangos empezara a laburar por un poco más de plata y la economía se acomodara un poco y tuviera acceso a, por ejemplo, una de las cosas que más veo en crisis, que es la compra de bienes durables, que hasta hace unos años era súper frecuente en los sectores más pobres. Comprarte una moto, comprarte un tele, comprarte algo grande, algo que te dure, tu primer vehículo, lo que sea que quieras, pero comprarte cosas con lo que cobras, bueno, ahí se generaría otro movimiento. Porque los pobres no son boludos. A ver, la gente siempre está atrás de sus ambiciones. Y si realmente no se ocupan esos puestos de trabajo que están ofrecidos, es porque son puestos que no quiere nadie, porque no ofrecen nada. Ahora, qué interesante esto que planteás, ¿no? Me gusta mucho el que labura en la bacha de un restaurante y gana 60 mil, y el otro... Chimangueando, conociendo la sala. Me gusta lo de afilado en la burocracia estatal. Sí, es muy de lamba eso. Es muy de lamba eso. En el interior no es tan así. Entonces digo, porque hay una visión que es cortemos los planes porque hay dos generaciones que no tienen la cultura del trabajo. Sí, la cultura del trabajo es la cultura de la movilidad económica. Por lo tanto, es la cultura del salario real. El otro día, Pañi, hace un par de semanas, mostró una información... Sí, una placa. Una de esas placas que muestra Pañi, un gráfico, en el que mostraba desde 100, partiendo desde 100 todos los gobiernos, el aumento o la caída del salario real de cada gobierno. Bueno, el de Néstor, completamente ascendente, el primero de Cristina, levemente ascendente, el segundo gobierno de Cristina, un poco más achatado, con, creo que estaba a 600 dólares el salario mínimo. Después el de Macri, caída total. Y el de Alberto ahora empieza a recuperarse, pero vuelve a 100, no es que tiene curva ascendente. Así todo tiene menos descendencia con pandemia y todo tiene menos descendencia que el de Macri. Y eso es un poco lo que te determina el orden social, la reelección o no de un gobierno, y sobre todas las cosas, cómo tenés armado este mundillo y para dónde se te va políticamente. Porque hay algo de lo que la política se olvida muchas veces, y es que hay una fantasía como que de este pobre que recibe planes solo vota el peronismo, y el pobre que no recibe planes es antiperonista. No sé si es tan así, puede que haya tendencias, sí creo que el laburante pobre, el laburante que se ensucia, que sale limpio y vuelve sucio a la casa y labura en laburos donde te ensuciás y transpirás y tenés que ir con una peor ropa, ese hace mil que el Estado no le tira una. Y ese es el que te define las elecciones políticas. Esa clase media laburante, o sea, esa clase media baja, que labura de lo que sea, que labura de todo un poco, y que sale del laburo atenta a los canastos de basura por si se encuentra algo interesante, porque es laburante, pero también tiene ese costado de rescatar lo que sea que encuentre. Bueno, ese te define las elecciones. Y de ese no se acuerda nadie. Nunca. El macrismo está con su clase media de laburos limpios, de laburos de oficina, de laburos que no son laburos, que son, no decís mi patrón, sino decís mi jefe, ese otro mundo. Y el peronismo que, a mi criterio, desacertadamente, entendió la pobreza de una manera que no es justicialista. A mí forma de ver el peronismo. Un abrazo al villerismo y al lumpenaje que yo no comparto. Para mí se abraza al pobre para sacarlo de ahí y para convertirlo en trabajador. Bueno, ¿cómo podés ayudar para que te pase eso? A mi criterio, es haciendo que los trabajadores recuperen capacidad de consumo. Ahora, detenete un segundo. No es tu visión de lo que es el justicialismo, que es la movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente. Lo hemos aprendido. Sí, sí. Creo que los dos, en distintas historias, somos hijos de la movilidad social ascendente. Por supuesto. Hoy vos sentís que el peronismo abraza para cristalizar esta situación. De alguna manera, el peronismo fue bastante intervencionista en lo económico, sobre todo el peronismo de Cristina, pero fue medio liberal en lo cultural. Fue medio liberal en lo cultural. Y lo que te pasó fue que esos pobres, ese último... Viste que hay una pobreza que es total, que vos decís, acá vas a necesitar el Estado hasta el día que te mueras. Esos ranchitos... Porque no es todo lo mismo. Si vos tenés dos ranchos, uno al lado del otro, no es lo mismo uno donde el nene sale con el guardapolvo impecable para la escuela y comido como sea con lo que haya, a donde el nene ni siquiera va a la escuela y no tiene guardapolvo. No es lo mismo. Hay uno en el que no tenés la legitimidad de la escuela, la idea de mandarlo, la idea de que el día de mañana pueda estar mejor que vos. Hay lugares donde no tenés nada. Pero esa pobreza es completamente minoritaria. Es completamente minoritaria. Es muy chiquitita. Ahora, ¿qué pasa si vos a estos que la pelean y todo, que lo intentan, no les das una mano ayudando a que laburar y todos esos sacrificios que implica para alguien que vive en la pobreza intentar buscarse un lugar en el sistema, no les das garantías? Es decir, trabajar ya no es garantía de tener ingresos. Los trabajadores hoy son pobres. Incluso trabajos en blanco están bajo la línea de pobreza. Y bueno, se te cae la legitimidad de todo el sistema. Porque entonces el sistema es una gran mentira. La escuela no ofrece la movilidad que ofrecía porque las escuelas están completamente divididas y segregadas por clases sociales. Entonces, ahí es donde tenés el despelote enorme en lo cultural y en lo que tiene que ver con imponer los derechos. Esto es una cosa que suena bastante violenta, pero que me parece que algún gobierno tiene que tener las pelotas de hacerlo. Imponer los derechos. Muchas veces no le va a gustar al sector conservador y muchas veces no le va a gustar al sector beneficiado. Es decir, cuando vos tenés que sentarte con una familia y decir, a tu hijo lo tenés que mandar a la escuela sí o sí. El derecho a la educación es sagrado. Y también tenés que cuidar que esa escuela esté en buen estado y que las maestras cobren bien. Las maestras y los maestros siempre feminizo esa profesión. Pero hay todo un sistema que está muy despertado y que nadie se sienta a hilar fino para que empiece a funcionar. Yo creo que se centró mucho en lo económico. Y hoy, económicamente, como te dije, hay transferencias del Estado, hay recursos, hay chimangueo, hay un montón de cuestiones. Lo económico ya no es la base de la cuestión para ese sector. Hay otro sector que hoy sí es pobre, pero es una pobreza que no recibe el mimo del Estado y no recibe la atención del Estado porque estéticamente no es pobre. Entonces, cuando un barrio empieza a mejorar, se ve estéticamente. La gente empieza a ver más peluquerías, empieza a ver más farmacias, empieza a ver pinturerías. Toda salida de la pobreza es estética. Ahora, ¿qué pasa con esos que hoy son pobres pero que estéticamente, pero antes no eran pobres, entonces estéticamente no se ven pobres. No lucen como tales. No lucen como tales. Y no te van a ir a golpear la puerta del Estado porque hasta capaz que tienen casa propia, una casa bien, con muebles, con un tele grande, pero si la pandemia los dejó sin laburo y no supieron rebuscársela después, o sea, no supieron generar algo, capaz que la están pasando mal o jubilados o jubiladas que también la están pasando mal. Contame, Mayra, ¿qué te provoca los tres años ya cumplidos de Alberto Fernández? Muchos insabores, muchos insabores. Fue una especie de neo-kirchnerismo, ¿no? Como un kirchnerismo sin kirchnerismo, ¿no? Cristina no se sabe si está adentro o si está afuera, habla como si estuviera desde afuera todo el tiempo, pero nadie hubiera votado a Alberto si no lo hubiera sugerido ella y esto lo digo incluso como peronista. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con nadie se quiere hacer cargo de la inacción política que hubo durante estos tres años y se terminan neutralizando incluso lugares que son clave para la política como los ministerios, donde en lugar de repartirse algunos para cada uno y que camine, se terminan neutralizando para adentro. Eso te trae muchísimo desorden. La conducción del peronismo de la mano de Máximo Kirchner que yo no comparto, que Cristina lo ha elegido como heredero, que tiene una forma de conducción que garantiza seguramente una organicidad a rajatabla, casi militarizada, pero que reduce el movimiento porque desprecia a las bases peronistas, han muerto muchísimas unidades básicas, han muerto el tema de ir a internas, que nunca le gustó al kirchnerismo. Entonces hay una cuestión del dedo que si dijéramos que ese dedo no se equivoca y gana elecciones y tiene políticas sociales y económicas exitosas, bueno, es un dedo bendito, pero si ese dedo pone Alberto Fernández que se equivoca un montón y pone a Máximo Kirchner que conduce de una manera que termina siendo completamente excluyente, es bastante triste, es uno de los momentos más tristes del peronismo. Es uno de los momentos más tristes. Sí, así todo, el peor gobierno peronista es mejor que un no peronista. El peor gobierno peronista es mejor que el gobierno de Macri o de cualquiera que... ¿Este es el peor gobierno peronista? No sé si es el peor porque como pasé hambre en los 90 cada quien sangra por su herida entonces creo que el menemismo logró romper además de mi experiencia, ¿no? Logró romper estructuras sociales y económicas y políticas que ni siquiera la dictadura había logrado romper porque el menemismo tuvo la astucia de apoyarse en el PJ y apoyarse en el PJ significa una paz social o por lo menos significaba hasta ahora. Ojo, porque el peronismo está perdiendo parte de eso porque ha relegado parte de su poder a los movimientos sociales. Entonces, ¿quién te garantiza hoy la paz de la calle? ¿El peronismo o los movimientos sociales? ¿A quién le relegaste ese poder sobre la política? Por eso los movimientos sociales quiero ser prolija con lo que digo pero de alguna manera son perjudiciales para la democracia porque son una tercerización de las políticas que te dicen ojo que si yo no estoy contento te vuelco todo esto en la calle. ¿Y quién los elige a los líderes de los movimientos sociales? Llegan ahí democráticamente ¿Quién los puso? ¿O quiénes les arrogó el poder de ser los que manejan la billetera de los pobres? Bueno, todo ese despelote que nació con el macrismo que no se animaba a hacer una política social real y por eso negoció con los movimientos sociales y que el albertismo no pudo sacar en algún momento vas a tener que sentarte y ordenarlo porque si no lo que te va a pasar es que cada vez van a tener más poder los movimientos sociales y vacías de poder a la política. Es muy interesante lo que vos planteás sobre todo desde el lugar que lo planteás no lo venís a plantear desde la derecha técnica o desde uno universal lo planteás desde el lugar de la militancia de el análisis Pero aparte una cuestión en lo personal por ejemplo que a mí siempre se me habla por mi historia y todo lo que vos quieras cuando yo era chica vos ibas a buscar la leche a lo de la manzanera y si tu vieja se peleaba con la manzanera ¿qué pasaba? No podías ir a buscar la leche porque estaba todo mal ¿entendés? Amo a las manzaneras están en mi corazón yo probé la leche gracias al plan más vida y probé el primer yogur de mi vida gracias a un plan social de Dualde eso está acá uno no se olvida de quien le mató el hambre ahora eso que pasaba con esa administración personal de lo que es un derecho porque había una persona que podía tener defectos y podía tener roces como cualquiera bueno eso te pasa cuando tercerizas la política pública dejame que hago un stop ahí porque yo por supuesto que todos saben quién sos vos y de qué lugar de la historia y siempre hay gente que dice che pero ¿y de dónde viene Mayra? Haceme en un minuto tu historia para poner en contexto y seguir hablando de los movimientos sociales porque a ver rancho de chapa piso de tierra sin baño tres metros cuadrados mi vieja yo soy la hija mayor mi vieja nunca pudo inaugurar nunca se desenvolvió nunca se las pudo rebuscar así que nuestra economía siempre era ir a pedir salir a pedir comer con lo que con lo que conseguíamos a veces se conseguía casi siempre se conseguía y si no mate cocido y a la cama antes de la noche para poder dormirte antes de que te agarre el hambre de la cena porque si no tenés para comer y te agarra el hambre de la cena no te dormís más gracias a golpes de suerte gracias a bueno el hecho de ser blanca gracias a muchas posibilidades que se me cruzaron o algunos algunas personas que me crucé tuve algunos laburos que me fueron cambiando la vida y gracias a unas cuantas mentiras que dije también porque para ingresar al mundo laboral mentiste tu edad mentí bastante mentí con todo mentí con todo lo que se puede mentir tuve que laburar desde muy chica porque a los 14 tuve a Joaquín entonces tenía que decir que era más grande si o si porque quien te da laburo a los 14 años esa la negación de la economía de los adolescentes es un tema muy interesante porque son niños para el mundo laboral pero para las vidas que tienen no son niños tienen problemas de adultos desde hace mucho y hay una negación con eso son niños tienen que ir a la escuela bueno fijate que vas y la vida real que tienen es muy distinta y ahí nadie se quiere hacer cargo de ese despelote bueno y un poco con un laburo empecé laburando en geriátricos empecé laburando con un abuelo que me dio muchos consejos y me ayudó muchísimo después me metí a trabajo cama adentro para no dejar a mi hijo porque nunca quise dejarlo mucho tiempo porque somos muy unidos así que fui cama adentro cuatro años después hice el curso de depilación empecé a hacer depiladora la estética me cambió un poco la vida porque tener un trabajo donde no te ensuciás es muy distinto y bueno y después pasó eso de la charla TED porque empecé a hablar de lo que es pasarla mal y bueno y ahora tengo todos estos trabajos y aparte empezaste a estudiar y todo cuando se dio la posibilidad sí recién con Joaquín ya grande y costó un montón iba a dedo a la escuela porque ninguna ninguna secundaria me aceptaba porque yo nunca había terminado la primaria en realidad así que tuve que hacer unos chimultrufios a ir a una escuela rural a dedo fue bastante difícil porque la movilidad social no es algo que se da cómodamente en nuestra sociedad no es algo que está por sentado ni siquiera haciendo todo lo que hay que hacer que yo no lo hice está claro yo dejé la escuela y me embaracé a los 13 años ahora si vos no dejas la escuela y no te embarazás igual tampoco tenés movilidad social garantizada la charla TED que tiene en la cabeza los pobres es año más o menos 2018 no hace tanto hace cuatro años decías esto ¿qué tienen los pobres en la cabeza? se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos cuando nos ven ser violentos cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta pero sobre todo las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres ¿por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿por qué repetimos las historias? ¿nos gusta vivir así? ¿y qué te pasa cuando te ves ahí? no yo no me miro jamás acá vos me estás obligando tipo naranja mecánica yo no me miro ni me escucho nunca este me hago cargo de todo lo que digo si querés preguntar ¿pero qué te provoca esto? esto que estás digamos que fue un bombazo no me acuerdo sí circulaba viralmente todo el mundo decía fue una locura mirá esta mina lo que está planteando fue una locura sí creo que que no ha estado planteado ese espacio de un pobre hablando de pobreza o como me dicen algunos peyorativamente un ex pobre ¿no? que para mí no es ninguna vergüenza lo llevo con orgullo ese lugar estaba vacío siempre se había hablado bueno desde hay dos grandes formas de ver la pobreza hoy en la política una es como como más excluyente y otra es como más misericordiosa pero las dos terminan viendo al pobre desde arriba ¿viste? porque con la misericordia no le das un lugar de igualdad entonces ese lugar de de alguien que lo vivió estaba desocupado yo creo que ya lo he ejercido en demasía me gustaría que que haya nuevos pobres claro y ya digamos por una cuestión de militancia explico y me investigo la pobreza constantemente porque cambia todo el tiempo y para observar la pobreza y para observar cómo están los barrios tenés que estar activo y tenés que estar mirando y hay cuestiones que no entran en el registro de lo que podés poner en una planilla o lo que podés medir por una encuesta económica digamos vos tenés que ir a las 7 de la mañana a un barrio y ver quiénes salen para la escuela si los nenes salen solos si salen a trabajar los padres y las madres hay padres o hay solo madres las madres salen a llevar a los chicos al colegio del barrio o los llevan al colectivo porque van a una escuela que queda más lejos pero porque es un poquito mejor es pública pero se sospecha que es buena cómo va el nene a dónde trabajan las personas toman el tren toman el colectivo van al centro o se trabaja en los barrios en las ferias todo eso lo tenés que estar olfateando todo el tiempo tenés que tener infiltrados todo el tiempo en los trenes en el transporte público en las salitas médicas porque tenés que ver cuáles son los quilombos que tenés y cuáles son las demandas que tenés y cómo está eso que te garantiza o no la paz social me quedé pensando cuando antes de presentar el tape que vos decías hablaba de los movimientos sociales que de alguna manera asumen lo que antes hacía un partido político y de alguna manera transforman hacen como rehenes a la política de esto porque ahora lo manejo yo y también dijiste un modo de conducción de Máximo Kirchner tendrías la edad para formar parte de la cámpora ¿qué es la cámpora? yo tendría la edad para ah no soy muy morocha para la cámpora es más de rubios de rubios universitarios yo por mi origen no podría llegar nunca a algo interesante en la cámpora es una conducción Cristina a ver Cristina siempre eligió rubios de ojos verdes de ministro de economía nunca tuvo morochos nunca tuvo un ministro como lo que fue ay me voy a odiar si no me sale el nombre del ministro de economía de Perón ahora me va a ser ¿seré hijo? ¿de quién hablas? no del polaco inmigrante vendedor de corbatas me sé toda la vida del tipo sí, claro obvio del paisano del paisano no me sale del paisano de Pergelva mi mejor amigo escribió un libro sobre él a ver Helvar era un inmigrante pobre polaco que venía reventado de la nada y que había hecho negocios y que tenía un olfato para la economía esa cosa es muy peronista esa cosa es muy peronista entender la economía marginal la economía en negro la economía del tipo que es gasista y hace de todo y que la mujer labura limpiando o también tiene no sé un cargo docente esa economía donde nada es del todo en blanco donde la mayoría está en negro donde todo se arregla por abajo de la mesa y qué sé yo estás enganchado del cable pero ideológicamente estás absolutamente en contra del robo que esto fue algo que es algo muy frecuente de ver es muy argentino esa mezcla ese mundo es muy justicialista es muy peronista y creo que Cristina siempre fue alguien que eligió más otras formas y otras expresiones y creo que la gente que la ha rodeado está muy claro que es más del ambiente como un ambiente más cool más universidad más flaxo no sé más más de otro de otro entorno y hoy a Cristina que está desde la debilidad tratando de obviamente después de una persecución y después de una condena y después de que le persigan a la hija lo cual me parece demencial porque los hijos de nadie tienen por qué pagar las culpas de sus padres si es que Cristina fuera culpable de algo lo cual yo no creo pero tiene esta forma de estar hoy desde la debilidad esperando o diciendo que no se va a presentar esperando que hacerme quizás un 17 de octubre o un o un clamor popular general bueno yo creo que eso no va a ocurrir porque creo que esos que eligió siempre Cristina y que son esos más cámpora esos perfil más universitarios los que se veían afuera de la casa cuando fue todo lo que pasó en Recoleta que se veían que eran familias mayormente de clases medias bueno esos no te van a armar un 17 de octubre dijiste un montón de cosas sobre las que quiero preguntar pero no me quiero olvidar de la cámpora yo no creo que sea culpable ¿hay algún modo de explicar que una persona que no tiene ninguna experiencia forma una empresa de obra pública se carteliza en Santa Cruz toma parte de la nación se hace multimillonario y contrato con la familia presidencial ¿hay algún modo de explicar que eso no es un delito? creo que eso es una forma que tiene la política de financiar la política ¿qué es un delito? y está pensado para que digamos es como los aportantes truchos de Vidal a ver es un delito ¿yo voy a poner el grito en el cielo por eso? no porque el sistema está pensado para que se haga así y totalmente es totalmente común y frecuente que eso pase yo lo que no creo es que sea conveniente condenar expresidentes ni siquiera por ejemplo a Mauricio Macri que es la persona que menos me agrada políticamente en el universo aún con la deuda externa que tomó o si hubiera hecho cualquier acto de corrupción que vos quieras o no sé la deuda el correo todo eso para mí sería mucho más conveniente que se llame a un perdón total porque hay un sector de la opinión pública que cree que yendo a juicios y que judicializando la política vas a tener un país más parecido no sé a Europa del Norte o a Noruega o a quien te quieras pareciéndote a Perú donde no podés gobernar por dos meses sin que te terminen sacando y mandándote preso pero sabiéndote una mina honesta me parece que el fin justifica los medios es eso porque si hay alguien que afanó los parques eólicos o TESUR no estoy juzgando la enorme mayoría de los argentinos que la pasó recontra peor que ellos mismos no lo ha hecho es que ahí en tu pregunta está la trampa porque ese afanó digamos si una persona afanó o hay un robo por supuesto que creo que todo el mundo está de acuerdo con que debe ir preso con que tiene que haber un castigo y soy furiosamente antichorros y tengo digamos en lo que es cuando hablamos de seguridad y lo que es una forma de encarar el delito estoy muy parada en algo antichorros y creo que el peronismo tiene la obligación de mostrarse más antichorros que nunca porque quienes sufren el delito son los laburantes sin duda ahora esta forma de que un amigo arme una empresa para darle la obra a él creo que es algo de la política no creo que sea del peronismo y no creo que sea del macrismo creo que es una forma que tiene la política de seguir financiando la política y es así aunque todos nos hagamos los boludos y aunque todos nos rasguemos las vestiduras y si empezás a judicializar eso tenés que empezar a judicializar todos porque tenés que medir a todos con la misma vara y van a terminar todos en canas si te pones a hacer eso todos todos pero desde el presidente hasta el último intendente todos porque la política encuentra desde que funciona esa forma de financiar la política es tremendo es una de esas cosas por las que te puedes rasgar las vestiduras pero si te pones a pensar no es de los grandes problemas del país o yo creo que no es de los grandes problemas de nuestro país creo que tenemos problemas también estructurales como esto que es estructural que son muchísimo más graves hablabas de la cámpora ¿qué es la cámpora? es un movimiento político un espacio político hay que reconocer que ha sabido conquistar a una generación importante y es el último movimiento del peronismo perfectamente organizado como se organizaba de alguna manera la política eso al César lo que es del César dicho esto en la actuación política es en la actuación política se arroga la legitimidad de representar a un sector que yo creo que no representa y por sobre todas las cosas creo que se escudan en la fortaleza de Cristina y en las políticas que supo tener Cristina sin que ellos porque no hay nadie de la cámpora que haya sido muy exitoso políticamente han perdido municipios han perdido provincias o sea no hay nadie de la cámpora que vos digas bueno políticamente ha logrado es un capital en sí mismo siempre se escudan detrás de Cristina y creo que muchos de ellos tenían la esperanza de que ante el fracaso económico de Macri la figura de Cristina que siempre estuvo en 30 ponele vuelva a tener 40, 40 y pico de positividad bueno eso no ocurrió y muchos esperaban que ante el fracaso político y no sé si tanto económico de Alberto pero sin dudas un gran fracaso político de Alberto la figura de Cristina vuelva a crecer y eso no ocurrió ante el atentado también esperaban volver a tener un repunte y eso no ocurrió la figura de Cristina tiene un techo y es firme firme entonces cuando se den cuenta de eso y cuando se den cuenta que políticamente no tienen capital para pelear más que los fierros del Estado que tienen porque están todos en puestos del Estado bastante clave bueno en algún momento va a tener que sincerarse eso para eso tienen que existir internas peronistas porque gran parte del peronismo cree en otro modelo de país en el modelo de laburo en el modelo de transferencias económicas para los más necesitados para abrazarlos para sacarlos de ahí en una industria en que los empresarios ganen guita cosa que al peronismo nunca le molestó en que bueno se crezca de una manera acompañada siempre de educación y de más laburo todo eso que tiene que ver con un con un movimiento de crecimiento que el kirchnerismo supo tener yo creo que la cámpora no lo ve de la misma manera y hoy ese otro peronismo que vos planteabas no anticapitalista total del laburo ¿tiene nombre y apellido? ¿tiene representante? me encantaría decirte algunos me encantaría pero yo creo que hay yo creo que hay lo que pasa muchas veces es que te juntás con muchos y tienen la misma forma de ver el peronismo tienen la misma forma de ver la política la economía están igual de hinchados las pelotas de la cámpora y del dedo y de su forma de dirigir pero si se sientan acá con vos no te lo dicen ni te responden nada porque tienen mucho para perder tienen mucho para perder tengo la superventaja de que solo soy una militante de bases obsesionada con mirar y con registrar y con tener siempre pero siempre la oreja en el asfalto porque me apasiona y no tengo nada para perder por eso te puedo decir lo que quiera de quien quiera pero si creo que va a haber si se da la posibilidad de que haya internas que espero que las haya yo creo que va a haber muchas expresiones de un peronismo que quiere hacer las cosas de otra manera algunos se las jugarán y otros no te pregunté por varias personas para que los definieran ¿quién sos vos? yo laburante no mucho más ni mucho menos laburante muy apasionada por mi país muy muy o sea es lo lo único que que me mueve de verdad el amperímetro bueno ahora con la selección creo que estoy como o sea las fiestas me pegan mal siempre y ahora que vienen como con efecto mundialista voy a llegar con una patada en la nuca y todo lo que sea de lo nacional creo que que me revuelve mucho ¿por qué te pegan mal las fiestas? me pegan emocionalmente me pega pensar que hay gente sola que alguien pase navidad solo me parece terrible me gusta la mesa grande con mucha familia con con todo o sea tapar tapar mucho ruido viste pirotecnia todo todo claro hablamos de los movimientos sociales Juan Grabois es Juan Grabois es un gran dirigente lo respeto mucho y quiero decir esto porque es obligación es un tipo que me ha tratado muy bien es un tipo que me ha tratado muy bien no comparto del todo su visión sobre los pobres creo que es algo condescendiente a veces ¿justifica? tiene esta cosa condescendiente como de de pensar en escuelas para los pobres en cositas para los pobres ¿qué pasa boludo? el pobre quiere ir a la misma escuela que esto es Argentina no es otros países viste donde el pobre agacha la cabeza el pobre quiere tener el mismo celular que su patrón y laburar de lo que sea para poder tenerlo y que sus hijos vayan al mejor colegio que pueda lamentablemente hoy que la escuela pública ya no es garantía a mi me gustaría que eso cambie a mi me parece que a veces tiene como una mirada como medio condescendiente como medio esta idea del pobre cristiano de que el pobre se va a ir al cielo la misericordia de la que hablabas antes si y esto de que bueno el pobre es superior porque es pobre como moralmente las pelotas boludo en la pobreza hay de todo como en todos lados o sea hay gente buenísima y hay gente garca idealizar a una clase social es una cosa espantosa a ninguna pero a ninguna en todas las clases hay de todo para qué sirve la plata Mayra para vivir bien y es muy importante es muy importante desconfía siempre del que te diga que lo material no importa viste que lo que importa es no sé lo espiritual bueno nunca pasaste hambre nunca cagaste en un balde si decís eso es porque nunca pasaste hambre y nunca cagaste en un balde lo material es importante claro lo material es importante y condiciona las posibilidades del acceso a la cultura y sobre todo todas las cosas a la felicidad no elogio nunca a la pobreza nunca toma agua porque la que viene es sencillita pero nos morimos y qué pasa nada nada es acá es acá hacer el bien es acá y es obligación hay cosas que hay que hacerlas porque es lo que corresponde no sos más bueno no sos un ángel si haces cosas que están bien por el otro es porque es lo que corresponde yo comparto que es acá y que no pasa nada siempre digo te acusan de pesimista pero dices qué significa que solo este breve paso 70 80 90 nada menos digo yo es recontra optimista porque no hay excusa para no hacerlo acá todo a mí me gustan mucho los niños así que es como que miro mucho lo que es los nenes y como que me hace muy bien ver esa espontaneidad viste después a medida que uno crece uno va sumando filtros ni hablar cuando la clase media ponele que tiene filtros para todo y donde hay un montón de códigos y cosas todo todo a mí me costó un montón empezar a leer a la clase media y empezar a entenderla y relacionarme laboralmente en la pobreza de alguna manera las cosas son más directas porque hay menos posibilidades de maquillar todo pero no me hace lo que me hace mejor digamos de pensar en la vida es la infancia así que espero tener más hijos más nietos todo como una familia grande ¿estás de novia? no ¿mamás sola? bueno fuiste no, no pero crie mi hijo tiene a su papá no fui mamá sola mi hijo tiene a su papá que es un gran padre y es un tipo excepcional hoy mi hijo ya es un tipito claro el año que viene vota para presidente así que pequeño detalle ya es un tipito te confesaste de movida monogámica porque super si no la cosa moderna todo viene todo bien con con la cosa moderna viste cada uno que conmigo no conmigo no cuente vieja escuela vieja escuela sí, sí me re soy bastante susanita es como que qué sé yo te renuncio a un par de derechos civiles por encontrar un buen tipo para formar una familia y todo eso soy re tradicional ¿cuánto importa el sexo? ¿en la pareja? ¿en la vida? bastante sí no me la esperaba eso no me la esperaba sí, bastante sí sí, sí, sí en la pareja importa un montón un montón es un gran porcentaje si si está bien está todo bien si está mal es como el 85% ayer ayer terminé de ver una serie nada no sé si recomiendo que se llama Smiley en Netflix una pareja de chicos gays y uno de ellos dice algo que me 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 interpeló voy a usar el verbo de moda viste que todos nos interpelan hay cada palabra de moda claro esas cosas pero me interpeló y dice el amor es importante pero solo la semilla lo que importa son los frutos que da el amor y me pareció interesante porque ¿alcanza con el amor? no no quiero entrar no sé por qué me está llevando acá los sentimientos no son el orden mío soy una mujer que pone la oreja en el asfalto hablemos del quilombo social de cuánto está el salario mínimo de todo el despilote macroeconómico que hay que también me apasiona y si querés lo hablamos el orden de los sentimientos no nunca me fue fácil de procesar verbalmente ni administrar en mi vida ni siquiera está muy bien te doy un millón de dólares bien habidos ok ¿a quién se los das y por qué? ¿a quién se los doy? primero me compro mi casa disculpame primero lo primero primero un techo para para donde caerme muerta que no tengo soy inquilina y después tengo varios como sueños así como de de inversión y de mundo de laburo como que siempre pienso en tener no sé un restaurante o sea viste que uno de las cosas en las que laburó siempre piensa que las podría hacer con los laburantes en mejores condiciones pero mucho mejores condiciones y como que siempre pienso que me gustaría hacer eso pero no creo que la solución sea que te caiga un millón de dólares que obviamente si me cayera bienvenido sea creo que es la política la que puede ordenar ese tipo de cosas que a mí me preocupan y por eso siempre estoy atenta a la política porque cualquier inyección de dinero o sea un millón de dólares o pesos o o le copo o cualquier ordenamiento que quieras que quieras hacer para inyectar no alcanza no alcanza la política tiene que estar en otras cuestiones del mundo laboral del mundo de la educación del mundo de la cultura que garantizan que realmente el laburante pueda vivir como tiene que vivir que es bien nada menos bueno jugamos con algunas dos o tres últimas cositas entra caminando por ahí Cristina Kirchner ¿qué le decís? le haría varias preguntas a varios políticos le haría preguntas a Cristina le haría un montón de preguntas pero de economía de política creo que es muy inteligente que es muy inteligente entra entra Alberto sí también le hago preguntas ¿sí? ¿cómo no? por ahí en Cristina vos pensás en preguntarle por qué hizo algunas cosas y en Alberto preguntarle por qué no hizo algunas cosas creo que tienen ese contraste ellos dos y es inevitable pensarlo y contrastarlos en ese sentido pero hay muchas a mí me pasa que por ahí la política de menor rango es la que me llama la atención quizás porque tengo esto de la territorialidad y tengo esto de ver todo el tiempo la actividad y por ahí qué sé yo le pregunto a un intendente qué va a hacer con el transporte público que tiene o al ministro de transporte por ejemplo cómo está encarando los trenes o un descarrilamiento no sé estoy pensando en vos alta pero a Insaurralde le preguntaría cómo hizo para ordenar la salada que la salada era no sé si conoces pero era un despelote y hoy es el mercado de Venecia es una cosa completamente ordenada los carros están patentados llegás y todos los comercios están bajo techo ordenó algo que parecía inordenable porque estamos hablando de miles y miles de comerciantes individuales que cómo los manejas y me llama la atención y respeto a alguien que ordena esos quilombos le preguntaría cómo lo hizo a Bernie le pregunto a veces tengo trato con él cómo está el tema de seguridad o sea me importa más esa política que tiene que ver con lo cotidiano bueno ahora sí la última me quedé muy impactado entra la Mayra a la que se iba a dormir antes de que viniera el hambre de la noche antes del hambre de la cena qué le decís con el diario el lunes con la vida que ya recorriste qué le decís a esa nena a la nena sabes qué pasa que en realidad hay una trampa enorme porque por ejemplo uno pensaría bueno no quedés embarazada a los 13 años básicamente no vayas a partir a los 14 años a un hospital público porque la vida se te va a complicar ahora yo no consigo la vida sin mi hijo pero no la consigo o sea entonces empezamos por ahí otros laburos de mierda que he tenido pero que me dieron la posibilidad no estoy viendo lo positivo de cada cosa hay cosas que no tienen nada positivo pero que entrando en un laburo horrible conocí a alguien que me dio un laburo mejor porque vio algo no sé estando de cajera en Walmart un tipo que me vio que yo ponía el código de la coca mientras le decía es una boludez o sea es muy de cajera mientras le decía a mi compañera el código de otra cosa y me dijo vos sos inteligente y ahí tuve un laburo que fue hermoso y en el que aprendí un montón de cosas y que mando un gran saludo a todos mis ex compañeros de laburo porque entonces he aprendido algo entonces no sé si espoilearía cosas si por ahí le diría que estudiaba hay cosas en las que fui muy cachivache porque estuve muy resentida con el sistema toda mi adolescencia fue una adolescencia de resentimiento de no pertenecer y tener a mi hijo y no poder encontrar trabajo ni poder estudiar me hacía odiar más ese sistema que encima supuestamente estaba todo bien porque la política siempre te habla como si vos estuvieras mejor de lo que estás así que no no sé si la verdad me diría algo es muy difícil es muy difícil es como si me preguntás ahora si quiero saber algo de mi futuro la verdad es que no somos dos es un plan no cuenten conmigo déjame no, no, no quiero me quiero descubrir no, déjame que lo quiero descubrir te tocas y rompes todo no me gustó verte siempre bueno, a mí también sos mi gorila preferido después de no